Hilarion. Del 18 al 25 de enero, 2015 por Marlene Svetlisov. Amados. Todos ustedes han luchado para mantener el equilibrio en la medida que las nuevas energías han sacado pensamientos, sentimientos y emociones que no tenían ni idea de que las albergaban en su interior, y ahora están listos para un mayor refinamiento de sus cuatro cuerpos inferiores. Se hará mucho más fácil navegar en los próximos días ya que la mayoría de ustedes han casi completado la limpieza, el desbroce y la purga de todo lo que no es el amor desde lo más profundo y más íntimo de su ser. Ahora el camino ante ustedes se llena de un mayor espectro de luz que presenta una perspectiva mayor que la que abrazaron previamente. Un mayor conocimiento de uno mismo está a la mano, lo que a su vez permite una mayor comprensión de sus hermanos con los que compartes espacio en este mundo. La vida adquiere un nuevo impulso lleno de posibilidades ilimitadas. Su mayor claridad y enfoque hace que ahora sus pensamientos e ideas creativas se manifiesten más rápido que nunca. Lo que solía tomar años para traerles lo que deseaban como parte de sus experiencias ahora llega de una manera fácil y armoniosa. Todo el bien que han deseado experimentar en sus vidas individuales está siendo creado y traído a ustedes por el universo y el creador. Ahora comienzan a entender lo que la vida vivida en armonía con el universo y el creador estaba destinada a ser, un río que siempre fluye con regocijo, deleite, luz, color y creatividad. Los dones que han desarrollado y practicado durante sus estancias en forma física ahora empiezan a salir a la superficie. Tienen la gran oportunidad de permitir que estos ahora se expresen a través de ustedes. Talentos que justo habían deseado tener comienzan a surgir dentro de sí y los sorprenderán con su aparición en sus expresiones cotidianas. Cada uno de ustedes tiene talentos y habilidades únicas y maravillosas que han permanecido ocultas bajo la superficie de las limitaciones personales percibidas y que ahora se disuelven en la nada. Se darán sorpresas y acontecimientos inesperados que le traerá a cada uno de ustedes destellos cruciales de intuición que hacen que todo cambie en un momento. Todo lo que ocurre trae un cambio de paradigma total y deben esforzarse por no resistirse a lo que llega. Manténganse abiertos y dispuestos a contemplar y abrazar las nuevas orientaciones que pueden impulsarlos a nuevas alturas. El éxito vendrá a ustedes como frutos de sus intenciones sinceras y su mayor bien comienza a manifestarse para ustedes. Recuerden que deben devolvérselo al mundo con gratitud y humildad cuando reciban su bien. Las cosas vendrán justas como por arte de magia para crear la realidad que han estado buscando. Manténganse entusiasmados con las nuevas posibilidades y potencialidades y sean optimistas en su creencia en que los demás también prosperarán, crecerán y se expandirán. Todo el mundo alrededor de ustedes verá los aspectos positivos y hermosos de su verdadero ser y los mismos serán reflejados de nuevo a ustedes. Permítanse abarcar áreas inexploradas de autoexpresión y vean sus proyectos con un enfoque nuevo y más creativo. Tomen más riesgos y ábranse a ideas nuevas y diferentes. Suelten los viejos miedos y limitaciones remanentes que todavía pudieran retener y ábranse más plenamente a la inspiración creativa. Para ampliar sus perspectivas, elijan estar en paz, tranquilicen su mente y permitan que el universo les presente más opciones sobre las cuales pudieran no haber estado conscientes antes. Dejen que el universo los apoye y permitan que su influencia les traiga soluciones posibles que ayude a orientar sus resultados. Permanezcan abiertamente receptivos, pacientes y flexibles y estén dispuestos a recibir de maneras sorprendentes e imaginativas. Sigan adelante y mantengan un ojo abierto a oportunidades nuevas e inesperadas. Podrían estar gratamente sorprendidos a donde los llevan. Sepan que todo está bien y que sólo el amor lo rodea. Incorporen una nueva forma de ver la vida y el mundo a su alrededor. Ustedes son faros de luz radiantes y luminosos para todo a su alrededor, empoderando a los demás con su amor, sabiduría y presencia. Es el momento para que brillen con más fulgor y le muestren al mundo su verdadera esencia. Hasta la próxima semana. Yo soy Hilarion. Yo soy Hilarion.